¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no hemos empezado nada mal, ¿no? Con la maza ya, por lo menos Vamos a ver qué hay aquí ¡Joder! Una mocha, perfecto Vale, pues... Voy a seguir barrileando por aquí Bueno, barrileando... O pillando cajas, ¿no? Lo que salga Me interesa ir hacia detrás de aquella montaña Que es donde está la bola Ojo, un pago por allí Estaba barrileando, ¿eh? Voy a por él No quiero cruzar por el agua Por si me oye ¡No jodas! ¡Otro por aquí! ¡Venga! Va cargadito el nota Mira, venía de reciclar, ¿eh? Es lo que tiene el inicio de wipe Si pillas un arma, tío Te viene todo de cara, ¿eh? Con el arma Ya me he hecho la casita Estoy... Como veis, pillando low-grade Porque no encuentro ningún animal Nada, por aquí no hay más barriles de low-grade Llevo poco, por eso, ¿eh? Aquello del fondo es mi pedazo de mansión ¡Ey, un pavo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, me ha tirado cosas! Nada, ya van a que total No lleva banda Lo ha tirado todo por aquí, el pobre Bueno, pues gracias, tío Mira dónde hay uno Creo que es el vecino, tío Me han plantado una casa ahí delante Parece que no se ha dado cuenta, ¿no? Sí, sí, sí Cabrón Venga, batalla de arco Me pone tenso, ¿eh? La batalla de arco Venga, lleva uno ¡Oh! ¡Mierda! Retrocede, ¿eh? Ha abierto puertas Sí, es el vecino ¡Qué cabrón! No se la ha comido de milagro esa última, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Ha salido otra vez? Pues estoy en la mierda, ¿eh? Estoy a nueve Se retira, ¿no? De la batalla Pues yo Casi que también, ¿eh? Porque estoy en la mierda He salido naked Porque está el Eli Como veis, está disparando a saco A ver si podemos pillar algo Así de rebote, ¿no? Ojo, Ballesta He escuchado puerta también Mierda, ahora sí, ¿eh? Otro por aquí Joder Vale, aquí hay uno con Ballesta Se enfrentan entre ellos, ¿eh? Y el Eli por aquí Venga, que sacamos petróleo de aquí, ¿eh? Así me gusta Y no muere el cabrón Joder Venga, va Venga, vete Otro por allí Naked Joder, ¿por qué ha disparado a este? Si no lleva nada Ni banda ni nada Que me revienta la casa el cabrón Bueno, por lo menos lo ha tirado aquí Vale Pues tenemos Ballesta Un poco de protección Un hacha Flechitas Me voy para adentro No veas el Eli Como revienta, ¿no? Pues nada Vamos a pillar madera No tengo ni un árbol cerca Eso sí Estoy cerca de la bola Pero Vale, un pavo por allí, ¿eh? De barco Ah, tíos No acabo de pillarle el punto al arco, ¿eh? Venga, lleva una Uf Se ha agachado el cabrón Venga, otro por allí, ¿eh? Ojo Mierda, este me va a hacer el lío Joder, ¿y me da? Macho, le tenía el punto de mira en la puta cabeza, ¿eh? No sé si le hubiera dado porque con la caída de la flecha Pero el cabronazo, pues míralo Ahí está looteando al otro Además se están raideando por aquí ¿Qué cojones? Qué rabia da Qué rabia da Tengo aquí un salseo Madre mía Vale, parece que se ha cargado uno a otro, ¿eh? Vale, allí lo está looteando Pero es que voy con la mocha, tío Si lleva Creo que lleva una P250 Me ha visto, ¿eh? Me ha visto de pleno Venga, 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 venga Madre mía Me voy a curar un poco No viene, ¿eh? Y encima Solo tengo para un tiro Eso es un semi ya, tío Joder No veas cómo avanza la gente, ¿no? Con lo que me cuesta a mí encontrar Armas decentes Vale, pues vamos a salir a ver Por ahí está otra vez No, no parece el mismo, ¿no? Es un naked Viene de pleno hacia aquí Se ha llevado uno Mierda, solo tenía un tiro Al suelo con la maza, macho Ah, me lo llevo todo Tengo que intentar algo con el vecino, ¿vale? Ya sé que está ya chetado con la P250 Y yo voy con la mocha Pero No sé Lo he visto que entraba Y digo Me voy a acercar así sigilosamente Pero no lo escucho Igual se ha desconectado Ahora, ahora, ahora Venga, sal, tío Sal Vamos Qué cabrón Vale, vale Buena, buena, buena Vale, está ahí escondido Madre mía De 96 a 15 Me piro Mierda, sale Sale Otro Nada, tíos Joder Qué lento recarga esta mierda, macho Pues lo he tenido que dejar bastante tocado, ¿no? Bueno, no sé por qué con la mocha Mierda Vale, por ahí va uno Voy a por él como un loco, tíos Además, me acaban de quitar la mocha Así que No tengo otra cosa mejor, ¿no? Venga, arco Lleva arco, eh Me da una el cabrón Venga, otra Y parece que retirada, ¿no? Venga, otra Tiro ahí al bulto A ver si doy, tío ¿Dónde estás, colega? Vale, detrás del camión, eh A saco que voy ¿Dónde está? Míralo, míralo Uf, ¿vaya está también? Y mocha Esa mocha es mía, tío Esa mocha es mía Ven aquí, no huyas Y se suicida el cabrón, eh Bueno, pues tengo cositas He vuelto a recuperar una mocha Algo podremos hacer, ¿no? Vámonos para casa, tíos Este es otro de los vecinos chetados Tiene un seto aquí delante Así que No perdemos nada Y va a salir, eh Míralo Venga, venga, venga No me jodas, tío Yo creo que se ha quedado una flecha, eh Madre mía Lo he dejado A 8,7, eh Lo he dejado Qué putada, macho Teníamos ahí la 2,50 Casi al alcance de mi mano Aquel se ha hecho Una torre de campeo, tío Si está con el bolt Nada más que matando a gente, ¿vale? Se ha cargado aquí a uno Al lado de casa Voy a ver si lo puedo lootear, tío Pero me tengo que mover un huevo Porque él nota Se está matando por matar Porque ni siquiera baja a lootear, ¿vale? Está ahí, pues, no sé A pasar el rato, tíos A ver si puedo llegar a la puerta Perfecto Bueno, pues, joder Me he llevado algunas cositas de gratis, ¿no? Voy a reciclar unas cositas Ya tengo el revólver, ¿no? Bueno Algo es algo Pero, tíos El juego se está convirtiendo en Puro PvP, ¿no? Yo ya no me acuerdo de raidear Ojo ¿Recicladora? Aquí hay alguien, eh Míralo Y está quieto además ahí, eh Menudo empane llevas ahí Todo quieto, ¿sabes? No está mal, ¿no? Todavía tiene más cosas aquí Voy a reciclar lo que yo llevaba Espérate que ahora no me pilla a mí Alguien aquí haciendo lo mismo que a este, ¿no? Voy a cambiar esto Y esto también El Bradley Ala A dormir Venga, voy a continuar reciclando Es que está muy lleno el server, tíos La verdad es que estas cosas están complicadas Vale que este pollo estaba aquí súper quieto Pero en un server con cien y pico personas Una reciclada larga se hace difícil, ¿eh? Momentos de tensión, macho Yo creo que aquel sitio es Es buen sitio, ¿no? A estar aquí en las plantitas O sea, ¿o qué? Yo creo que si entra alguien corriendo Porque escucha la recicladora Tienes aquí un margen, ¿eh? Y además llegas a la recicladora Así que... Venga, va, que ya me queda poco, ¿eh? Ya me queda poco por... ¡Ey! Escucha una caída ¿Será alguien haciendo el parkour? Debe ser, ¿no? Ya sabéis, el parkour este del depósito Está aquí detrás O sea, debe ser eso En cuanto acabe con esto Salgo por patas, vaya Joder, macho, qué largo se está haciendo, ¿eh? Joder, por fin Vale, pues... Yo bastante scrap Un poco de todo Vámonos de aquí, tío Pero por patas Hay uno allí, ¿eh? Estaba mirando a la montaña Ojo que lleva revólver, ¿eh? Pues ese revólver Va a ser para mí, chaval ¡Oh! Lo que no sé es por qué no dispara más Vale, ballesta también Igual se la ha encontrado hace poco Y no tiene ni balas ni nada, ¿no? Viene con cuatro balas Porque si no Para que saca ballesta Voy a ir pillando posición un poco Venga, lleva una Esa casi, ¿eh? ¡Eh! Pues... Vamos a saco ¡Ay, que estás cargando a la ballesta! ¡Ay, que te doy! ¡Oh, oh, oh! Al suelo, venga Vale, pues va cargadito Además de farmeo, ¿eh? Lleva balas Lleva el... Como os decía El revólver Fijaos que... Sin balas, ¿eh? Lo acababa de recoger De estos con cuatro balas A tirar esto Y esto Venga, fuera A ver, llevaba algo más así Interesante Pasando He escuchado una Venkan Voy con escopeta, ¿eh? Miedo me da No veo nada Pero es que ha sonado muy cerca Otra Vale, es aquí, ¿eh? Es ahí De cerca, de cerca No me jodas Venga, uno Dos Hijo de puta Con el... Ojo, que ha abierto Que ha abierto Venga, cabrón Venga, recargando Uf ¿De qué me ha ido? Mierda He cambiado demasiado rápido A jeringa No he cargado, ¿eh? Venga, vamos a cargar Y voy para allá, tíos Ese semi es mío ¿Qué cabrón? ¿Se lo habrá llevado? Ya no está aquí, tío Le ha cogido las protecciones Y eso Le ha dejado el revólver, ¿eh? Y este se ha tirado un kill ahora El semi está en el suelo ¡No! Cabrón ¡Ja! ¡Hala! Por meterte donde no te llaman ¡Vámonos! Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado, ¿eh? Hemos tenido un montonazo de PvP Hemos tenido un pequeño counter-ride Que, bueno, pues No ha llegado a ser un counter-ride Así como tal, ¿no? Porque no hemos llegado a entrar en la casa Pero nos hemos ido con un montón de materiales Nos hemos hecho ahí prácticamente a tres personas, ¿no? Que está, pues, bastante bajo Pero bueno, pues eso, ¿no? Me wipearon el server Me dio pereza volver a entrar Hoy lunes, ¿no? El jueves viene el forzado Si entro en un server estoy descompensado Y, bueno, el tema de las BPs Ya sabéis, ¿no? Que es cuestión un poco de suerte Total que está dando últimamente Mucha pereza jugar a RAS, tíos Y más solo, ¿no? Porque con solo Es mucho más difícil, ¿no? Todavía ¿Dónde va a parar? Mucho más difícil ¿Qué cojones? Así que déjame un like Y todos esos rollos Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!